Yo puse algo en las redes, no pensé que iba a ser como que tanta gente me iba a preguntar, pero a compartir. Para la gente general que está mirando, nosotros durante el tiempo que estuvo la gobernadora Vidal en el cargo, uno de los puntos más complejos que tuvo y ella misma reconoció fue la relación con los docentes, a raíz del tema de las paritarias y de los aumentos salariales. Yo no soy gremialista, pero sí tengo amigos gremialistas, incluso dentro de nuestro espacio también hay docentes que son gremialistas y respeto mucho, siempre lo digo en otras oportunidades me has preguntado, a los gremialistas que trabajan en pos de mejorar su función como garantía de los derechos del trabajador, en este caso docentes. Nunca estuve de acuerdo con los gremios que se mezclaran con política, cosa que me ha traído bastantes inconvenientes porque no estoy de acuerdo con que no haya elecciones libres en muchos sindicatos y dentro de varios gremios de la docencia pasa eso y la relación entre los sindicatos y cualquier gobierno tiene que ser de respeto, pero no creo que sea correcto que se alinee, incluso aún siendo de una participación política dentro de un espacio, no estoy de acuerdo con, o sea, uno puede estar de acuerdo con políticas educativas y eso es algo realmente que corresponde a una plataforma de gobierno, pero no así el tema puntualmente gremial que creo que tiene que estar separado del aspecto político. ¿Por qué hago esta introducción? Porque me preguntás por la cláusula gatillo. Mientras el tiempo que yo estuve como concejal en varias oportunidades tuve que votar, incluso siendo la única quizás que votaba a favor de cambios en la educación, muchísimas cosas que si te acordás hubo épocas que se decía que todas las escuelas rurales iban a cerrar, que iban a cerrar el bachillerato de adultos, es decir, cosas que realmente no habían pasado y que defendí en todo momento porque estaba segura que realmente no iban a pasar. Uno de los puntos fue, en un viernes me acuerdo, se depositaba el sueldo de los docentes bonaerenses y se depositó después del mediodía el dinero y a raíz de eso se generó un paro realmente que no tenía sentido, aunque varios que habían preguntado se había aclarado que se iba a abonar. Sin embargo, se hacía paro igual, es decir, hubo paro ayudando a otros gremios, es decir, la cantidad de... Porque no nos tenemos que olvidar que uno es docente porque tiene un alumno, es decir, yo el tema que es una discusión muy antigua que te dice no, no son docentes, son trabajadores de la educación. Yo creo que soy docente, ahora jubilada, pero creo que mi función y lo mantuve durante toda mi carrera y realmente no hacía paro, estuviera el gobierno que estuviera, no un tema político, sino que para mí, más allá de todo el tema gremial o salarial, por encima de eso tiene que estar siempre el alumno. Marcela, esta cláusula gatillo, lo que sorprende es que la cláusula gatillo ahora no importe y segundo que faltando pocos días para el comienzo de clase, esté tan tranquilo, ¿no? Como hace un par de años atrás que siempre se hablaba de paritaria, se hablaba de no comienzo de clase. Entonces, esto también hay un rumrum que suena más, ¿no? A ver, capaz que te doy vuelta un poco lo que me preguntás. Cuando se habla de la paritaria docente nacional, la paritaria docente nacional en realidad no tendría que existir. Ahora todo el mundo va a decir que estoy loca, pero te explico por qué. El Ministerio de Educación de la Nación no tiene escuelas. No tiene escuelas. ¿Por qué? Porque a raíz de una ley que fue de la época de Menem, las escuelas del Ministerio de Educación de la Nación pasaron a cada provincia. Es decir, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, que antiguamente era la Dirección General de Escuelas, y después pasó a ser Dirección de Cultura y Educación, esa dirección es quien determina la paritaria docente para esa provincia. Y así con todas las provincias. Cuando se discutió el tema de por qué, estando Esteban Burrich como Ministro de Educación y después Finocchiaro, no hubo paritarias docentes, no es porque no, o sea, la paritaria docente nacional te puede servir para hacer un piso sobre otras provincias, pero no para determinar el sueldo de cada docente. Entonces, cuando se hablaba en su momento de la cláusula gatillo, que era que a medida que aumentara la inflación, se aumentaba automáticamente el sueldo, sin tener, por ejemplo, un bono fijo, o algo discrecional de decir, vamos a... Bueno, la cláusula gatillo siempre ha sido un problema, ¿no? Y ahora como que lo dejan de costar ese problema. No, a mí en realidad lo que compartí fue la sensación de... Si vos me decís, mirá, hay una situación que es mejor o que no se justifica, es una manera de decir. Pero lo que no me parece correcto es que uno cambie el discurso de acuerdo al gobierno. Por eso en mi inicio te decía que creo que los gremios tienen que estar separados del tema político partidario, porque no puede ser objetivo en un tema tan delicado. Esto lo que quiero decir no es que los docentes tendrían que hacer paro. Creo que quizá tendríamos que haber pensado del mismo modo anteriormente, es decir, cuando se hacía paro por todo, diciendo que no había diálogo, etcétera, y los alumnos perdían clase en la escuela pública, eso retrasó muchísimo a los chicos. Y me alegro que ahora no sea así. No es que yo piense, bueno, no hay cláusula gatillo, entonces ojalá que haya paro. No, realmente no. Lo que sí opino, y creo que muchos docentes piensan como yo, que por un lado la educación está por encima y no se puede cambiar el discurso diciendo antes era importante esto sí o sí y si no hay cláusula gatillo no aceptamos y vamos a un paro. Y ahora una cosa que vos me digas, bueno, no importa que no haya cláusula gatillo, vamos a aceptar. Y otra cosa es que vos, siendo gremialista, digas, no, la cláusula gatillo era una vergüenza, era un desastre. Eso es lo que realmente me molestó. Cómo antes servía y ahora no. ¿Qué es lo que cambió si empezamos con un tema de emergencia económica? Es decir, por un lado me dicen que estamos mejor, pero por otro lado me dicen que no hay dinero para hacer la cláusula gatillo. Es decir, son situaciones que como docente no lo puedo comprender. Quizás no tanto lo económico, sino el cambio de discurso. Eso es lo que te molesta. Bueno, muchos pensaban que el cambio de discurso se iba a realizar, ya que ciertos gremios son muy cercanos, o ciertos gremialistas, perdón, son muy cercanos a este gobierno. Yo estoy de acuerdo en que una señora ayer me decía, bueno, démosle tiempo a, bueno, o sea, como que uno tiene que esperar un tiempito para que un cambio de gobierno se vaya. Claro. Pero quizás yo, hay cosas que te indignan, porque, por ejemplo, uno de los puntos era que había escuelas que estaban en riesgo de edilicio, que la infraestructura en las escuelas era una vergüenza. Y eso nosotros aquí en Navarro lo vimos, que no es así. Es decir, todos los consejos escolares de toda la provincia trabajaron con lo que era el fondo educativo en su momento, los municipios con el fondo de infraestructura. Es decir, las mejoras que cada consejo iba pidiendo se iban realizando durante todo este tiempo. Entonces, que vos me digas, mira, vamos a empezar de cero, vamos a cambiar, pero vamos a dejar lo que está bien. Yo creo que hasta que no aprendamos que tiene que haber políticas de Estado y que la educación tiene que ser una política de Estado, sea el gobierno que sea, no podemos estar discutiendo si vamos a aceptar en las escuelas el lenguaje inclusivo o no. Y no está pensando qué le vamos a dar a los chicos en matemática o en química o en lengua. Es decir, yo creo que, no sé, ayer fue un día que me movilizó mucho porque justo era el nacimiento de San Martín y yo pensaba, hay un artículo que te decía que San Martín había empezado a estudiar a los 13 años una carrera y ya pensaba en gestas en su momento militares, ¿no? Yo decía, 13 años, 13 años una persona que ya se imagina un futuro y va teniendo una educación que le permite seguir adelante. Creo que eso tiene que ser, porque yo escucho que hay convenio de salud con educación, convenio de alimento con educación, convenio de... Bueno, pero, ¿qué vamos a dar de clase? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperan nuestros chicos? Porque podemos estar discutiendo todos los sueldos, pero si no, no decimos... Te doy un ejemplo. Había un programa que era Asistiré, que no sé si sigue o no en la actualidad, que era controlar a que todos los chicos pudieran estar en la escuela. Era un programa que dio muy buen resultado y que, por ejemplo, me pareció bien, el otro día dijeron que para cobrar la asignación universal no era necesario presentar el certificado. ¿Por qué te digo que me pareció bien? Porque pensé, si se hace por el programa Asistiré, que ese programa se cruzan los datos con la escuela, no hace falta que la persona, la mamá, tenga que llevar. Si eso se cumple y se hace directamente y la mamá no tiene que hacer otro trámite, me parece perfecto. Ahora, si nos va a retroceder y los chicos no van a ir a la escuela, no sirve para nada. Exactamente. Yo creo que lo que a mí me preocupa es que la educación sea de ahora, no que vamos a hacer esto, vamos a... No hay que hacerlo. Claro. Y eso, gobierno o gobierno, es lo mismo. Por eso te digo que me preocupó el tema de la cláusula gatilla porque no puedo creer que de octubre a ahora, en seis meses, hayamos cambiado la forma de pensar. Eso es todo. Marcela, muchísimas gracias. No, al contrario.